Hola que tal mi gente de Youtube les traigo un video en el que vamos a hablar sobre el ensayo de gato este bueno antes de hablar sobre el tema les quiero pedir por favor que se suscriban a mi canal si no se suscriban a mi canal no voy a seguir haciendo mi video no bueno si no se suscriban a mi canal este le va a dar diarrea se van a enfermar y se acordaran de mi canal y aparte de eso les echaré una brujería que se suscriban a mi canal ehh no mentira ehh el de hoy vamos a hablar sobre el mes de Venezuela 2019 como muchos ya saben como pocos ya saben este es el 1º de agosto que se celebra aquí en el país de Venezuela en Caracas el mes de Venezuela 2019 que escogerá a la representante de Venezuela que era el mes de universo esta edicion del concurso esta edicion del concurso ya veremos que se traen entre manos la nueva organizacion ya que Osmel salio del concurso Osmel salio de lo que es como representante o presidenta de la organizacion y bueno no se que se sabe que que se traeran entre manos la nueva entre manos la ahhh ahhh que 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 bueno este sin más nada que hablar vamos a empezar todas las candidatas Osisentas que la sala, ella representa a mis amazonas, tiene 25 años de edad, la estatura es 1,81 m, nació en descanso y es técnico superior universitario en administración, por aquí les voy a dejar la foto por aquí le voy a dejar la foto para que ustedes vean que ella es demasiado hermosa, la digite de la neufis es bastante y yo pienso que ella la puede dar bastante y puede dar mas de ella. Bueno mi gente seguimos, la segunda candidata es Mijantua Tilly, ella se llama María Fernanda Francia, ella tiene 25 años de edad, la estatura es 1,76 m, nació en el Estadano Tilly, dice que está estudiando medicina general para titular médico cirujano y sus hobbies son compartir con amistad y cocinar, por aquí les voy a dejar lo que son las fotos, no se como hacerlas y opinen que tal, si les gusta o no les gusta Mijantua Tilly, vean que pase. Bueno mi gente seguimos, la tercera candidata es Mijapure, se llama Luz María Levesma, ella tiene 19 años de edad jovencita, mido un 80 cm de estatura, nació en el Estaduá Huarico y está estudiando comunicación social, dice que sus hobbies son que le gusta crear, actuar, leer, bailar entre otros. Les cuento que esta chica sufrió de una caída, de hecho yo les voy a dejar sus redes sociales aquí abajo, o por aquí, o por aquí, no se como ponen los dedos, pero les voy a dejar las redes sociales de ella para que ustedes vean, ella misma posteo en Instagram la caída que ella tuvo, pero mas sin embargo dio un mensaje de reflexión de que todos en la vida caemos en algún momento, pero lo que te hace feliz, lo que te hace más bonita en la vida es tener la humildad, para admitir que caíste y para levantarte. Bueno mi gente seguimos, la cuarta candidata, ella es Mijapure, se llama Nathalie Flores, nació en Aragua, el estado que representa, que tiene una banda, ella tiene 23 años de edad, mide unos 69 centímetros, dice que mide unos 76 centímetros, es licenciada en histotecnología, y dice que sus hobbies es leer, escuchar música y hacer voces. La quinta candidata es Miss Farinas, ella se llama Liliana Goncalves, tiene 23 años, mide unos 79 centímetros, ella nació en el distrito capital de Caracas, capital de Venezuela, y dice que sus hobbies son la rotacería. La siguiente candidata representa lo que es Miss Bolívar, ella se llama Mario Xeranguren, mide unos 78 centímetros, nació en Caracas, estudió contadoría, dice que toda la estación no está en curso, y su hobby es leer, ver películas y pasar tiempo con sus familiares. La siguiente candidata se llama Vanessa Pintos, ella representa lo que es Miss Carabobo, ella nació en Carabobo, el estado que representa, tiene 24 años de edad, mide unos 78 centímetros, y dice que es arquitecta. Su hobby es el diseño. Bueno mi gente, la siguiente candidata es Miss Cogedes, ella se llama Irmar Figueredo, tiene 20 años de edad, mide unos 78 centímetros de estatura, nació en Cogedes, el estado que va a representar, y dice que es ingeniero agrónomo, dice que le encanta leer, bailar y cocinar. Bueno mi gente, continuamos. La siguiente candidata se llama Talia Olvino, ella representa lo que es Miss Celtamacuro, tiene 19 años de edad, mide unos 78 centímetros de estatura, nació en el estado Carabobo, estudia lo que son ciencias gerenciales y administrativas, mención mercadeo. Dice que sus hobbies son que le gusta modelar, hacer yoga, hacer yoga, y leer. Seguimos mi gente. La siguiente candidata es Miss Distrito Capital, ella se llama Oriana Pablos, tiene 22 años de edad, una estatura de unos 78 centímetros, dice que nació en Distrito Capital, está estudiando ingeniería de los materiales, y dice que su hobby es que le gusta escalar, y realizar meditación. La siguiente candidata se llama María José Bracho, ella es Miss Falcón, ella nació en el estado de Australia, tiene 23 años de edad, mide unos 79 centímetros, y estudia lo que es psicología. Dice que su hobby, que le encanta, y le gusta mucho, es modelar. Bueno mi gente, seguimos. La siguiente concursante se llama María Betania Bracho, no sé si ustedes lo sabrán, pero es que hay como amasias a María en este concurso, y las marías son como media locales. familiares que se llaman María, y de verdad que es mi casa, aquí en mi casa, vive una que se llama María y de verdad que es loca, no sé si ustedes les pasa, ustedes se muestran a una María que es loca, pero de verdad que la media es muy loca, de hecho después debe de hacer esto, ahorita dentro de lo que todo lo que nos ha hecho mi tierra, porque mi tierra nos ha hecho muchas cosas, y ella se llama María y es una media loca. Bueno, este, la media de la que les estoy hablando, representa lo que es Miss Huarico, ella tiene 24 años de edad, mide unos 80 centímetros, que no se vea una vez, mi gente. Nace en un estado Huarico, el estado que representa, y dice que está estudiando licencia de comunicación, y que su hobby es hacer ejercicios. Bueno mi gente, la siguiente concursante es Verónica de Ugarte, ella representa, especial para mi, no puedo hablar mal de ella, porque ella representa mi estado, ella representa el estado Lara, y yo soy el estado Lara, sube la tele de una vez. Bueno ella es Miss Lara, ella tiene 22 años de edad, mide unos 82 centímetros de estatura, nació en el estado Lara, y me imagino que es Huarico, dice que estudia diseño de la obra civil, así que su hobby favorito es Laika. Bueno mi gente, la tercera, la tercera, escucha yo, la, yo no sé qué candidata, no sé qué número, se llama Rachel Delgado, si no me igual que yo, la gente sucede, Delgado, se también le llama Maite Delgado, así que es la gente de la de Rachel. Ella es lo que es Miss Miranda, se llama Rachel Delgado, como ella tiene 19 años de edad, esta canadita me gusta mucho porque, así que es una tripona, tiene 19 años de edad, y tiene mucho porte, yo le voy a dejar las fotos para que te la vean, de todas las candidatas le voy a dejar porque, pero ella me gusta mucho, ella tiene mucho porte, de mi es demasiado, demasiado demasiado hermoso. Este, ya no estoy mirando el estado que representa, y dice que estudia en derecho, su hobby es escribir novelas. Bueno mi gente, la siguiente candidata, eh, se llama Vanessa Coelho, ella representa lo que es Miss Monaga, tiene 23 años de edad, mide lo que es unos 78 cm de estatura, eh, naciona el estado Monaga, el estado que representa, y dice que juega un tolado, entonces su hobby es estar cantar, bailar flamenco, y lo que es la reprimos, seguimos, 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 no se me canta, pero si no, bueno, vamos a tener peor. No sé cuánta candidata, no sé en qué menino nos vamos, eh, ella se llama Alexandra Santos, ella es Miss Merida, ella tiene 19 años de edad, mide un 348 cm, y naciona el estado capital, dice que estudia comunicación social, y que es un joven, es hacer ver documentales, y hacer ejercicio. Bueno mi gente, la otra candidata se llama Claudia Marín, ella representa lo que es mismo Esparta, tiene 19 años de edad, mide unos centídeos centímetros de estatura y nació en Nueva Esparta, el estado de representación. Dice que estudia lo que sería una mujer. La siguiente niña... Epa, ya va. Coño de madre, suscríbanse, suscríbanse a mi canal y suscríbanse. Escríbanse. Una mentira. La siguiente niña es Carla González, ella es Miss Portuguesa, tiene 20 años de edad, mide unos 74 centímetros de estatura, nació en Caracas, distinta capital, y dice que está estudiando comunicación social. La siguiente señorita se llama Inesti Malka, ella es Miss Sucre, tiene 20 años de edad, mide unos 72 centímetros de estatura, nació también en Caracas, y estudia administración empresa. Dice que sus hobbies son el dibujo y el diseño. Dice que sus hobbies son las redes sociales, la fotografía y el maquillaje. La siguiente participante se llama Alejandra Beccini, ella representa lo que es Miss Trujillo, tiene 19 años de edad, mide unos 84 centímetros de estatura, nació en Caracas, distinta capital, y dice que estudia administración de empresas. Sus hobbies son el dibujo y el diseño. La siguiente concursante se llama Victoria Galeazi, ella representa lo que es Miss Tachira, tiene 20 años de edad, mide unos 72 centímetros de estatura, nació en el estado de Tachira, la está representada, y dice que estudiando arquitectura. Su hobbies es Bailar Flamenco, y la primera concursante es Stephanie Perez, ella representa Miss Vargas, tiene 24 años de edad, mide unos 80 centímetros de estatura, y nació en el estado de Vargas, la está representada, dice que estudia licenciatura en contadoría pública. La siguiente participante se llama Carla Urpado, ella es Miss Tachira, tiene 25 años de edad, unos 85 centímetros de estatura, nació en el estado de Carabobo, y estudia licenciatura en comunicación social, mención en relaciones públicas. Dice que su hobby está en lo que es, el baile y el flamenco. La última chica se llama Melissa Jiménez, ella representa el estado de Tachira, tiene 20 años de edad, mide unos 74 centímetros de estatura, y nació en el estado de Carabobo, y estudia licenciatura en el estado de Tachira. Dice que está estudiando nutrición y dietética, y su hobby favorito es modelar. Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse a mi canal, y apoyarnos con un amigo. Saludos. Chao.